Música Vamos a ir a la noche de hoy, queremos saludar Primero que ha dado la gente hermosa que está con nosotros, le damos la bienvenida a todo el público hermoso que hoy Que la divertirse, buenas noches Vamos a iniciar la voz ahora Vamos a comenzar esta libertad musical Con mucha música, mucho sabor Para que la gente hermosa de Cucho Nueva York Se divierta, baile, goce y disfrute Los aboglistos y preparados del diario Con dichos labores Jorge Rumba, la visión perfecta Jorge Rumba, la visión perfecta Jorge Rumba, la visión perfecta Joder, la visión perfecta Con la visión perfecta Vamos a poner la visión perfecta Vamos a poner la visión perfecta Una historia de amor Y vamos a agarrar parejita Cumpiamberos Si señor Vamos a presentarnos Esta hermosa historia de amor Para que esa noche Comienza a pasar Los abrazos Con el ritmo Y con el sabor De un servidor Vamos a empezar Jorge Rumba La audición perfecta Pongan el sabor Vamos a iniciar Sabamos Hijo de hermosa La audición perfecta Pongan el sabor Pongan el sabor Así que será un alapos Teай ir en la misma La audición perfecta Pongan el sabor Pongan el sabor Pongan el sabor Y Jah ¡Suscríbete! 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 Y con gran palabra Esta noche para el gallito Sánchez Muy especial para Mónica Toda la gente hermosa que nos acompañe de Puebla Correa Rumba Correa Rumba Esta noche para la pequeña Toni Esta noche para Alejandro Esta noche está con nosotros Caminos Ponce Correa Rumba Esta noche para la pequeña Toni ¡Let's go! ¡Qué orden tenemos! Somos apenas calentando motores Estamos iniciando con esta hermosa programación Donde queremos saludar a toda la gente linda Que bueno, pues ya comenzó a bailar Iniciamos con el primer temito musical Queremos saludar a la amiga Brenda Voy a empezar para el chiquito fe Queremos saludarle para el amigo Gabriel Carmona Le mandamos un saludo Para su linda hipótico Sí señor, también le mandamos un saludo A nuestro hermoso programa ¡Vamos a continuar!